Como la suave caricia de una refrescante brisa, el cautivante aroma del rocío sobre las hojas, la calidez del sol entre el verde follaje, armonía, placer para los sentidos, bienestar. En Amway tomamos la riqueza y sabiduría de la naturaleza y la hemos transformado en belleza para ti. Ertia, acaricia las bondades de la tierra. Atrévete a lucir un cabello envidiable. Disfruta del sol sin consecuencias. Aromas que te consienten. Ertia, la riqueza y sabiduría de la naturaleza transformadas en belleza para ti. Aromas que te consienten. 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 Aromas que te consienten.